Gracias por ver el video 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 Exacto, exacto, exacto Eso fue una casualidad Yo terminé preuniversitario Y estaba desarraigada de expectativas artísticas y profesionales No sabía que iba a ser totalmente Había estado en un grupito de teatro así Y me decían que funcionaba Pero tenía muchos remilgos Mucha cautela Me salía lo guajira Yo decía ahí Tengo que darle un besito a los actores A mí eso no me gusta Yo pasé por eso Y eso me costaba un poco Entonces entré a estudiar en un tecnológico Fíjate, ni siquiera Una carrera universitaria Diseño Y allí había una cátedra artística La profesora de la cátedra artística Me invitó a que fuera a ver Y empezó a cautivarme Así que fue una gran casualidad Dejé de ir a las clases Fui la peor estudiante de aquel lugar Abandoné la escuela Hice la escuela Las pruebas el año siguiente O ese mismo año Fue como en enero O sea, el año siguiente entré Pero ese mismo año Hice las pruebas en la escuela de arte Y fue así Fue un enamoramiento Para toda la vida ¿Recuerdas en el teatro Tus primeras experiencias como actriz? ¿Cuáles fueron? Muy fuertes Fue la viuda de Falsa Alarma De Vigilio Piñera Con 17 años Eso es terrible Porque Yo creo que eso ya en las escuelas Personajes así Yo creo que ya Ninguna jovencita lo interpreta Sí, sí, no, no Es que tú sabes Que el teatro aficionado Era muy osado Y cuando nosotros Estábamos estudiando Lo que hacíamos Era teatro aficionado Y entonces sí hice La dolorosa historia Del amor secreto De don Jacinto Milanes De Abelardo Estorino Hice el personaje mendigo Personaje muy andrógeno Porque además es un hombre Hice cosas muy buenas Muy interesantes En el teatro Bien osada realmente Bastante osada Le sirvieron de mucho Me imagino Y además Como tenía tantas condiciones físicas Pues hacía mucha acrobacia Hacía mucha danza Podía hacer muchísimas cosas También eso fue algo Que te aportó el ballet Las condiciones físicas Las llevaste contigo ahí Explotándolas al máximo Me imagino Sí, no Y en la escuela de arte Se decantó muy fácil Yo iba a estudiar dirección Porque bueno Todavía tenía remilgos Con la actuación Te decía Y entonces Se descartó muy fácil Cuál era mi talento Y cuál no Yo sola me di cuenta Que yo dirigir no podía Que yo aglutinar Un grupo de personas Para mí era complejo Y no tenía No tengo ese liderazgo Pero en el ballet O sea Para actuar sí Entonces todos Mis compañeros Me usaban mucho En los ejercicios de clase Hice muchísimas obras Trabajé cantidad Hice tesis De compañeros de estudio El teatro me fascina Déjame decirte Que eso es una frustración Que tengo Porque enteré la televisión En el año 89 Y sin todavía Haberme graduado Y la televisión Me atrapó Y el teatro ¿Nunca más volviste al teatro? Volví con el grupo De José Emilian En el pequeño teatro De La Habana Tuve años después Una invitación De Héctor Quintero Que no pude cumplir Que eso es una frustración Que me acompaña Porque la televisión Es un monstruo En aquella época Se trabajaba muchísimo Hice muchas aventuras Entonces imagínate tú Aquellos directores de teatro No eran como los de ahora Aquellos directores de teatro No negociaban Tú estabas haciendo Una obra de teatro Y no podías hacer televisión O tenías que elegir Y entonces la televisión También ya me tenía Estaba comprometida Con la televisión ¿Y cómo ves ahora mismo Estos momentos en el teatro? ¿Has tenido la oportunidad De visitar O realmente no tienes tiempo? ¿Te toma mucho tiempo La televisión? Tu trabajo como escritora Que luego vamos a hablar De eso ¿Cómo has visto el teatro? Si has podido ver algo ¿Crees que ha cambiado mucho? ¿Para bien? ¿Para mal? ¿Hay algunas ventajas? ¿Hay gente joven? ¿Nos falta? ¿Cuál es tu opinión? Mira El teatro Ha sufrido Ha sufrido Las consecuencias Que ha sufrido Yo creo que casi Todas las especialidades artísticas Ha habido un problema De continuidad En el teatro Yo creo que Aquella Había un sistema Que no estaba Creado Ni instituido Como tal Pero tú te ibas formando Mirando a tus mayores Mirando a los directores Y el director Aprendía del director Y el actor Aprendía Muchos directores Eran actores Y entonces eso fue Como conformando Un sistema de continuidad Muy bueno Del que se sufrió mucho En los años duros Del periodo especial Entonces Se hicieron Mucha menos obras Se alargaron Los espacios Para Por la continuidad misma De la que te estoy hablando Hubo gente que se retiró Porque envejecieron Porque dejaron De hacerse Hubo una época Que se hacía De martes A domingo Funciones Para cambiar De viernes A domingo O sea Muchísimo menos trabajo Y el trabajo Es lo que te da Lo que te curte Entonces Yo creo que hay Grandes directores Ahora Con todo el empeño Tengo mis favoritos Y no los voy a mencionar Porque yo no quiero Yo no soy juez De nada Si también sé Que hay mucha gente Amante del teatro Que está prácticamente Haciendo un teatro De aficionado Que todavía no tiene Una formación real Y eso me entristece Pero a la vez Me gusta La constancia Y el empeño Que le están poniendo Y eso también es válido Porque igual van a madurar Lo que no puede pasar Ni en el teatro Ni en la televisión Es que nos conformemos Con la mediocridad Que también está No deja de estar O sea Si tengo mis grupos preferidos Y tengo grupos Que voy a verlos Asiduamente Y yo sé que saben Vas a saber cuáles son Y muchos Y me gusta mucho El teatro Café con leche Me gustan las actuaciones Internas O sea me gusta ver Al actor crecer El desarrollo del personaje Mejor desarrollo del personaje Se logra en el teatro Se logra en el teatro La profundidad de estudio El ritmo De la televisión No es igual Muchos de los actores Que hemos tenido aquí En el programa Nos hablan de Que son grandes escuelas Tanto el teatro Como la radio ¿Qué opinión tienes Con respecto a eso? Todos los que han pasado Por radio Me dicen Mi gran escuela Si viro el tiempo atrás Vuelvo a pasar por la radio Tienes que pasar por la radio Todo el mundo Como que me crea Una expectativa así Grandísima con la radio Mira Yo no tengo Una gran experiencia Con la radio Si te puedo decir Que me salvó la vida A pesar de que No es una gran experiencia Porque yo Voy a hacer Un señalamiento Abierto aquí Yo entré A la escuela De instructores De teatro En una época Que solamente Se hacía Se estudiaba Con el fin De formar directores Y Habían profesores Y profesores Habían profesores A mí me tocó uno Por ejemplo Que lo quiero respetar muchísimo Pero igual sabe Que eso sucedía Que quería formar Su propio grupo Con su estilo Y se hacía Teatro de la crueldad Cosas que no tenían Nada que ver Con mis intereses Artísticos Y entonces yo En la escuela Yo entré a la escuela Como una actriz Mucho más formada Gracias A un grupo De aficionados Del que venía Con una excelente Instructora de arte Que cuando estaba En la escuela Dando las clases De actuación Fíjate Qué complicado Lo tengo que decir Es cierto Si no es por la radio Yo no puedo hacer televisión Por eso te digo Que me salvó la vida Porque yo entré A Radio Cadena Havana Y era una mueca Sí, sí, sí Totalmente Pau Eso es una experiencia Cuando tú haces Otro tipo De un teatro Más gestual Un teatro Más experimental Y pierdes La conexión A los ojos El escuchar El mirar Reaccionar Eso que es tan complicado Y la gente Como que lo disfraza Un poco Y yo no cuestiono Los estilos Porque hay estilos Que me encantan Pero no es mi estilo Con el trabajo físico Que para mí era En aquel momento Muy fácil Y por eso me usaban Tanto en eso Pero me limitó El desarrollo Y entonces Gracias a la radio Por ejemplo Me sucedía Trabajé con Directores de la radio Que me tenían que Virar los micrófonos Ayúdame a bajar el tono No, espérate ¿Qué tú estás haciendo? ¿Por qué te viras así? ¿Por qué te mueves así? Y si no llego a hacer El año y tanto Que hice en la radio Actuación y conducción Porque conduje un programa En la radio No hubiera podido Entrarle a la televisión Tuviste que deshacerte Prácticamente de todo Lo aprendido Todo lo que habías adquirido En la escuela Para entrar Casi nueva Pero sí te sirvió de mucho ¿Y en la televisión? En la televisión Por suerte entré Ya con esta base Que te estoy contando La televisión La televisión También fue una casualidad Era mucho más sencillo Entrar a la televisión Antes que ahora Como muchas más opciones Mucho trabajo Para todos Mira Y también Yo te digo Ese sistema de continuidad Del que te estaba hablando Vamos a decir Que No está escrito En ninguna parte Pero no hay nada mejor Que empezar haciendo Una cosa pequeña Sin tanto riesgo Que una cosa enorme Si haces algo muy grande Corres el riesgo De estar mal O regular Y que te etiqueten Y ya por ahí Piensan que tú No eres bueno O que no tienes el talento Y eso no quiere decir nada Porque tú te puedes equivocar Primero de todo Porque no tienes experiencia Nos puede pasar a todos Segundo Por la rapidez Con la que se hace La televisión Y cuando yo entré A la televisión Yo empecé haciendo Convivencia Un programa que era De jóvenes Que estaba dentro De mi edad O sea No tenía que hacer Ningún esfuerzo Sobrehumano Para entender La psicología De los personajes En los que estaba trabajando Hice muchos Programas Convivencia Hice nuestros Había una vez Entre Col y Col Que eran programas humorísticos Y así Ahora no recuerdo Pero Imagínate que yo hice Más de 24 monotemáticos En dos años Entonces Toda esa experiencia Que si aquí ibas acumulando Te servía para el momento En que te daban La oportunidad de trabajar En una serie Y es que te digo No estaba escrito En ninguna parte Pero ningún director Se arriesgaba A involucrarte En una serie Sin saber Sin haberte visto Sin ver tu desarrollo Y eso también A uno lo ayudaba Te ayudaba Porque llegabas Con más madurez Entonces yo Mi primera serie La empecé A trabajar en ella En el año 92 Fue unas aventuras Donde además Hacía Una muchachita De mi edad ¿Entiendes? Que lo más difícil Que tuve que hacer ahí Fue manejar Conducir un carro Que no sabía Y que se perdió Todas las personas Que estaban en la calle Aquel día Porque el día Que yo cogí el carro Arranqué Que fui hacia adelante Dijeron Cuidado Que ella no sabe Y no maté a nadie Pero fue De las osadías Que hace uno Pero empecé Jovencita Pero empecé Con madurez ¿Entiendes? Y esa continuidad Yo creo que es la que Ahora yo miro A los muchachos jóvenes Que comienzan Y tienen solo La posibilidad De trabajar En una telenovela O en un cuento O en un teleplay Y los niveles de riesgo Por los que sufren Sus mayores Me da pena con eso Me da pena Porque Porque te miran Estás trabajando Para un medio profesional Pau Tú lo sabes Un medio profesional Que te juzga Como profesional Y entonces Si te equivocas Dicen que tú no puedes Entonces eso también Es complicado O sea Puede ser que venga Otro director Y vea más allá Y diga No Yo apuesto por él Y le voy a dar Otra oportunidad Y ojalá que haya Muchos de esos Pero es difícil Es complejo ¿Tienes algún Gran personaje Que te gustaría repetir Que te gustaría Volver a hacer En la televisión O en el teatro Esos que marcan La vida de un actor Y que tú dijeras Bueno me gustaría Tener la oportunidad De repetir Yo quiero volver al teatro A lo mejor repito Todo lo que hice En la adolescencia Sería completamente Tiempo atrás Desde que terminaste El ballet Para enmendarlo Si has visto Cosas que has hecho Desde jovencita Aquellos monotemáticos Que hacías ¿Lo has visto ahora? Solamente retransmiten Uno que quisiera Llegar al ICR Un día Y esconderlo Y que nunca más Lo sacaran Me imagino Que ver aquello Debe ser Y Omar Omar no lo ve contigo No se ríen No No nos reímos Yo lo pago Yo apago la televisión Y pregunto ¿A quién? ¿A quién? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Me hacen esto? Lo que tiene nuestra televisión Que de repente Te hace recordar Cosas así De un montón de Yo ni estaba nacida Y estoy disfrutando De aventuras Que veía mi hermana Cuando pequeña Cosas así Cuéntame un poco Cómo llegas Atrás la huella Todos los amigos De la familia cubana Nos escriben Todo el tiempo De hecho hoy Vamos a ir A una grabación Atrás la huella Pero no pudimos Entonces Por favor Pornos al tanto Bueno A ver Yo Yo llego al guión En el año 2006 2007 Pasé Estudié guión Estudié Siempre me interesó Escribir Desde muy niña Me interesó escribir A pesar del ballet Y de todo Yo escribía Mis poesías Mis cuentos Y eso Y la televisión Me ofreció la posibilidad En la casa productora De telenovelas Pasé Un curso de guión Espectacular Con un grupo de guionistas Que hoy mismo Están Son los que están Produciendo En general Para la televisión Y Lo primero que hice Fue escribir Para vivir del cuento Que eso no lo sabe Mucha gente No te lo puedo creer Humor Fue lo primero Lo primero Ese fue un riesgo Terrible Eh Ellos tienen A veces tenían Y todavía a veces Les sucede Siempre Momentos en el que El guionista dice Llevo hasta aquí No puedo seguir Hay que continuar Con otra persona ¿No? Y sucede Y yo entré En un momento De eso Dije A ver Voy a atreverme Yo tengo una idea Ustedes me dicen Y aquello fue Estupendo Trabajé un año Y también llegó un momento Que dije Ya no puedo más Porque estaba casi sola Conmigo escribía Vera Zain Pero Vera Zain Es profesor En la universidad Y él solamente Podía escribir un guión Y a veces escribía Dos y tres En el mes Y estaba prácticamente Contra producción Aquello fue muy fuerte Te voy a hablar De tras la huella Porque me costó trabajo Entrar a tras la huella Porque venía De vivir del cuento Claro Una diferencia abismal O sea a ver Estuve un año Trabajando en Vivir del cuento Y era como Bueno Ella es guionista De humorístico Y ahora Cómo va a entrarle a esto Y yo también Me lo decía No te pienses He ido descubriendo Que es un espacio Muy complicado Y con muchísimas posibilidades Que todavía Hay que seguir aprovechando Fue un asesor De tras la huella Que por suerte Puedo decirte Que ni siquiera sabía Que tenía yo Alguna relación Con algún integrante Del equipo de tras la huella Estaba yo trabajando allí Como actriz Y a él le habían comentado Que yo escribía Que era guionista En vivir del cuento O que había sido guionista Porque ya yo había Terminado mi compromiso Con el programa Y me dice ¿Por qué no te doy un caso Y entras a escribir En el programa? Yo le dije Bueno Usted Pedroso En paz descanse Porque además Falleció recientemente Y fue un dolor Muy grande para todos El equipo de tras la huella Te voy a dar un caso Tú vas a estudiártelo Lo vas a construir Y entonces ahí Yo empecé a soñar Como me imagino Que le pasa A todos los otros guionistas Que entran en el espacio Tratando de enmendar cosas Porque nosotros Siempre queremos enmendar El didactismo del programa Que tenía un didactismo Al principio Muy grande Porque se había hecho Para dar clases En la universidad De la policía Sí Los inicios de tras la huella Fueron escolares ¿Tú no lo sabías? Sí Con un elenco de actores Y se construyó O sea Se ideó El programa Para realizar guiones Para estudiantes De la escuela De la universidad Estudiantes que estudian O sea VN Instructores Todas esas especialidades Que ustedes ven En el programa Y entonces Era solamente Para las aulas Después que llevó Un tiempo así Se llevó A la televisión Y ese didactismo Se iba acompañando Un poco Atrás la huella Durante años Todavía yo creo Que no se desprende Totalmente Del didactismo No, la verdad Tiene un formato ahí Exacto Eso es complejo También Ya porque también Está como un poco ya Está dentro ya De las bases Del proyecto Y yo decía Bueno, se puede ficcionar Pregunté Pregunté ¿Qué podemos hacer con esto? Sé que está basado En hechos reales Pero que basado No quiere decir Que es al pie de la letra O sea Que se pueden hacer Determinadas cosas Y cómo contar un cuento Con una cosa Con una información Que te dan Que es real Lo primero que me dieron Fue un asesinato Me impactó mucho Y bueno Empezar a estudiar Empezar a estudiar Ya llevo ocho años Tras la huella Tiene catorce Yo llevo ocho Decirte que no soy La única Para nada Que hay alrededor De siete guionistas Activos en el programa O sea Que se mantienen Cada uno de los casos Son basados En casos reales Que da La policía Que sea La institución Que se encargue de eso No, sí, sí Es la policía Es el Ministerio del Interior Pero además Mira Estos casos Que se dan Tras la huella Son casos Sancionados Realmente Sí, un caso Que ya se resolvió Ya fue sancionado Y llega a ustedes Después de todo ese proceso Sí, sí, sí Sí, sí Que a veces La gente hace mucha broma Y se van a llevar El equipo Detrás la huella A resolver los casos Porque ellos Se resuelven más rápido En un capítulo Bueno Se resuelven rápido En un capítulo Porque no podemos Envejecerlos La televisión Tiene eso Hay capítulos En los que Pero yo he tenido casos Que se han resuelto En 11 meses Dos años Pero tú te imaginas Cómo estarían ahora Los elencos Detrás la huella Si cada vez Que escribimos un guión Les pasamos dos años Por arriba Entonces Esa es la inmediatez Que sí tenemos que lograr Pero Sí son casos Sancionados O sea Son resueltos Y sancionados Por eso es que Que todo se resuelve En Tras la huella Nunca les ha pasado Que se han encontrado Con personas Que hayan estado Relacionadas De cierta manera Con ese caso Que fue real Y que logró Identificar Ese fue el caso Que vivió Mi sobrina O mi primo Y pasó Y se lo han encontrado Y les han dicho algo ¿Te quieres que te cuente Algo simpático? Sí Mira En las unidades penitenciarias Los internos Se estimulan Viendo tras la huella Se les estimula Por buen comportamiento Y esas cosas Y ellos van a ver el programa Con tremendo entusiasmo Y ellos tratan De identificar sus casos Y así nos ha sucedido No creo que hayan Identificado a ninguno Porque nosotros Cambiamos bastantes cosas Como para eso Pero muchos se autonombran Autores y protagonistas De algunos tras la huella Y sinceramente te digo Cuando se ha trabajado En prisiones Han sido muy colaboradores O sea Los mismos internos Han sido colaboradores Han trabajado en capítulos Se les ha estimulado A veces cuando se ven Escenas de prisión Que se ven Por ejemplo Los momentos de merienda De almuerzo De visita Los que están afuera Alrededor Son internos reales De otras prisiones Y que se les estimula Para que ellos Participen Y les gusta O sea Ellos van porque quieren No es porque No Ellos van porque quieren Y nos han pasado cosas Por ejemplo A veces un poco tristes Por ejemplo Hubo un capítulo Donde un interno Solicitó Que le pusieran en plano Para que su familia Lo viera Porque no lo iban A ver a prisión Y hay que ir a ver A la gente a prisión No importa el delito Que haya cometido La familia es la familia De eso estamos hablando ¿No? De la familia Y hasta ese tipo De trabajo se ha hecho Estimularlos Inclusive Sacarlos para que los vean Cumple también una función Un poco social Tras la huella En todo su proceso ¿Cómo ha sido tu experiencia Con Tras la huella Ya más actual? ¿Qué crees que falta? ¿Qué planes tienen Por lograr que A lo mejor Están todavía avanzando En eso? ¿Tienen pensado Cambiarle la estructura? No sé ¿Escuchan las críticas O consejos Que les da el público? ¿Qué método tienen para eso? Mira Hay cosas delicadas En Tras la huella Cuando tú trabajas Casos reales Hay cosas que no se pueden cambiar El público a veces pide Que la vida De los protagonistas Se desarrolle más Pero ¿Sabes una cosa? Los casos Detrás la huella Hay que analizarlos Muy bien Si nosotros Nos equivocamos Poniendo la solución De un caso De asesinato Te pongo un ejemplo Y yo pongo la solución ¿Cómo se le dio? Hasta la idea Que yo cometí un delito Y tú eras una fuente Y tú estuviste hablando conmigo Yo te lo conté Y fuiste Y se lo dijiste a la policía Y si esa persona De verdad Identificara el caso Podría pasar algo Que no está bien Podría haber un problema O sea Hay que tener cuidado A la hora de manejar Los capítulos Detrás la huella Entonces Esa investigación Que es más humana Que otra cosa Es analizar La implicación Lleva Un tiempo Y por eso A veces sale un capítulo Desordenado Del otro O sea Se graba uno primero Otro después Otro después Pero la manera En que salen al aire Es por esa revisión Hay que revisar Con mucho cuidado Y por eso Es que Hay cosas que no van a cambiar Pero sí Por ejemplo Hay muchos Buenos propósitos Con el programa Actualizarnos mucho Se ha hablado Y de buena tinta Que nos van a dar Casos mejores Casos de actualidad Que critiquen Y que Desean un poco Más de avanzada De lo que está viviendo Nuestra realidad Que también sean Un poco juez No juez Pero sí parte De la opinión popular Y yo creo que Eso está muy bien ¿Tienes alguna forma De saber Cuál es la opinión Del público Con respecto a Tras la huella No sé si hay algún Centro de investigación Que se encargue de eso Sí, el centro De investigaciones sociales De la televisión cubana Sí, cómo no Ese centro Era toda la información ¿Cómo va Tras la huella? Bueno, va Con unos centros De gusto Altísimos Y de teleaudiencia Está Vivir del cuento Tras la huella Vivir del cuento Tras la huella Así es Así, así, así Siempre Todos los años Y tú has tenido La oportunidad De estar en los dos Eres un punto clave Ahí Atención A todos los directores Miren a ver Miren aquí Que ya tienes Tú tienes algún Eso con el centro Investigación Cuéntame Cómo ha sido Tu relación Con los actores Has tenido la oportunidad De ser actriz De Tras la huella También guionista Forma parte Del equipo completo ¿Cómo es la relación Entre ustedes allá? Es buenísima Yo siento Una gran amistad Por el elenco De dos hijos De Tras la huella Somos como una familia Mira Lo que sucede Cuando trabajo Como actriz En Tras la huella Es complicado A mí realmente No me gusta Actuar en Tras la huella De verdad Si es un guión mío Menos Si a mí me dan Un personaje De complejidad Me dan ganas De Y lo escribí yo Me dan ganas De sentarme otra vez Y arreglarlo Y quitarle toda la complejidad Me dan muchísimo miedo Pero me ha pasado Una cosa un poco triste ¿No? Y es que Triste No es que me den Tristezca demasiado Porque también Tengo que comprender Triste Porque los directores Y Y mis compañeros Piensan que no Quiero actuar Hay mucha gente Que piensa Que a mí no me interesa La actuación Porque Creo que a lo mejor Me ven tan tranquila Con mis guiones Y yo La tristeza está por ahí ¿No? Que añoro Actuar Entonces Si yo pudiera Trabajar Siempre En otros espacios Y no como actriz Entras la huella Excepto algo Algún personaje Excepcional Así que me llame Mucho la atención Yo lo haría Pero no lo puedo hacer No me puedo dar Ese lujo Eh Mira llevo Siete años Sin trabajar En una telenovela Ahora voy a trabajar Una telenovela ¿Qué telenovela? Dime ¿Cuál será? Por favor Tengo que levantar Los brazos al cielo Y dar las gracias A Fiallo Ernesto Fiallo La vida de mi vida La novela De la novela Diversión Ya sabes Como él le pone Los hashtags Bueno Estamos ahí Entre Lester y Fiallo Se están haciendo dos Yo estoy con Fiallo Entonces va a regresar La familia cubana Una de las preguntas Que te teníamos Era eso ¿Qué ha pasado? Porque sabemos Que te ocupas mucho tiempo Tras la huella Y tu trabajo Y tu familia Por supuesto Pero la actuación Tiene que regresar Tenemos que verte en algo Ya sabemos que la novela Viene en camino Sí, sí Mira No me han dejado de ver Tanto Yo creo que todos los años Ha salido algo mío Lo que pasa es que los cubanos Que están fuera de Cuba Tienen acceso A Tras la huella A algunos programas A algunos teleseries A algunas novelas Sobre todo Y si no estás en una novela Sí, sí ¿Tan? No, no Y de pronto la telenovela Es como el género más fuerte Para todos los actores Todo el mundo sueña Con hacer telenovelas Tú sabes que yo no Yo no soñaba Para mí De hecho Es una época En que los elencos De día y noche Eran tan fuertes Que yo me enorgullecía De haber trabajado Porque trabajé muchísimo En día y noche Y con grandísimos directores De la televisión Y de verdad Que ese es un espacio Que ha tenido Que tiene una historia Impresionante Yo me siento orgullosa De ser guionista De ese espacio Ahí Sí me han visto Los de la familia cubana Los de fuera Y los de adentro Entra en la huella Teleplay Pero bueno Ahora regreso A la telenovela Para que ya Los que piensen Que no Si quiero actuar Directores Claro que quiero Seguir trabajando Tengo 30 años De experiencia Y no me quiero Poner vieja Seguir trabajando O sea que todavía No necesito Ninguna cirugía Claro que no Claro que no Te queda mucho Y háblanos Del personaje Que tienes en la novela Te lo propusieron Justo ese personaje Pasaste por una especie De prueba De casting ¿O cómo fue? Mira si me hacen Un casting A estas alturas Ya fui a ellos Sabes lo que tú das Lo que no das Lo que puedes O sea Lo que no Bueno mira Te voy a decir Que ahí me dieron Como un ascenso Yo entré En un personaje Después hubo Una actriz Que ya tenía Otro personaje Asignado Que no lo pudo hacer Porque estaba Muy complicada Por suerte También trabajando Y entonces me dieron El que voy a hacer ahora Que también es muy bonito O sea Y me gusta muchísimo Tiene más participación Los dos estaban muy bien La telenovela es muy buena Está muy bien escrita Es de Amir Carcelete Y Joel Infante Mira Me encanta Trabajar con buenos guionistas Ahora lo aprecio Más que nunca Lo aprecio Más que nunca Y el personaje Es encantador Yo sé que va a gustar mucho Nada más Bueno Les puedo adelantar Que tengo una familia preciosa Que mi mamá La interpreta Miriam Sogarras Que mi esposo Lo interpreta Ulip 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 Creo que estuvo por aquí Sí Creo que estuvo por aquí Y bueno Y Breña Hace mi papá Y tengo un niñito Un hijito Que ahora mismo Me sé nada más El nombre del personaje Reinier Porque es un actor nuevo Pero que promete Promete Muchosito Es muy bueno Y me gusta mucho La idea O sea Cómo está conformada La familia Creo que el elenco Está bastante variado ¿Es un personaje Que exige mucho de ti O crees que Más o menos Estás en una zona de confort? Bueno Por la edad Sí estoy en una zona de confort Pero sí exige de mí Bastantes cosas atrevidas Que nunca he hecho Vamos a ver cómo sale Pero voy a tener que ir Mucho al gimnasio Ya te lo adelanto Bueno Vamos a esperar eso Ahora por supuesto Para toda la familia cubana Que nos ve Tienes que mandar un mensaje Lo que quieras Y por supuesto Háblanos de tu vida personal Cómo es tu día a día En casa Con tu linda familia Coméntanos Tu hija me dijiste Que estudió dramaturgia Cuéntame Cuéntame Bueno te decía Antes de empezar Mi hija sí Estudió dramaturgia Te lo voy a repetir Porque lo pienso mucho Y creo que hay que decirlo Estas cosas Nadie se Se pregunta ¿Por qué el hijo De un médico Estudia medicina? ¿Qué va a pasar? Tiene que estudiar Algo que tenga que ver Con lo que uno hace No es actriz Es un poco tímida Para la actuación Pero le interesa La dirección Le interesa escribir Y está escribiendo Y entonces Sí Ya se recién graduó Y es una excelente estudiante Mi hija y su papá Es actor Entonces Yo no voy a hablar De papá ¿Por qué? ¿Y el papá vendrá Y se sentará aquí conmigo Y hablaremos también? Yo no voy a hablar De papá Es actor Imagínate tú Vive entre actores Entonces eso La ha obligado A ser directora Digo yo Digo yo Ya sabe Ya sabe Lo que puede Lo que no Pide muchos consejos A ustedes Sí Nosotros somos Una familia Que crea mucho Es muy creativa Y juzgamos mucho Nos juzgamos mucho Entre nosotros Creo que eso Es bueno Es muy importante Es importante No conformarse Ver los defectos Mejor que nadie De lo que uno hace Y aunque la gente Te felicite Y yo sí te digo Le mando un beso grande A la gestora Por allá De la familia cubana Que me decía Tú no quieres hacer La entrevista Tú piensas Que la gente No te reconoce Digo no es que No me reconozcan Es que yo soy realista Yo soy una trabajadora De este país Eso es lo que somos La consecuencia Es que en el trabajo Que hacemos Tenemos imagen pública Y nos debemos Debemos agradecerle Al público Todo el cariño Que nos tienen Estar aquí Para mí Es un orgullo Pero es un orgullo Para mí No para los que me están mirando Yo lo veo así Los que me están mirando Que sientan admiración No sientan ninguna admiración Yo me conformo Con el cariño Porque soy una persona Como todas Una mamá Muy preocupada Por su hija Por su esposo Por su casa Para mí la familia Es lo más importante Por eso hay que estar En la familia cubana Y los cubanos Los cubanos Lo llevamos aquí adentro Somos cubanos Donde quiera que estemos Cuba está en el corazón Entonces les mando Un beso muy grande A los de aquí A los de afuera A los del universo entero A los que amamos Y ya no están Pero que son nuestros Nuestros arquetipos Nuestros próceres Nuestros guías a seguir Y a todos los que Quieren a Cuba Y a los que no la quieren también A todo el mundo Un beso muy grande Muy grande ¡Suscríbete al canal!